En medio del muy complejo panorama que vive hoy Cuba en el enfrentamiento a la COVID-19, llegaron noticias alentadoras durante el encuentro de la dirección del país con científicos y expertos que contribuyen con su quehacer en el combate a la pandemia. La doctora Iliana Morales, directora de Ciencia, Innovación y Tecnología del Ministerio de Salud Pública, informó que cerca de un millón de cubanos iniciarán su vacunación el próximo fin de semana. En estos días va a empezar una buena cantidad de dosis. Nosotros en ese millón, en ese 990.000 para ser 998.000 más exactos, nosotros ahí vamos a incorporar 22 municipios nuevos que arrancan entre viernes y sábado y 290.000 grupos de riesgo, que fue aquello que yo le hablé aquí de más de 60 años de los municipios no incididos, de diabéticos, de cardiópatas. Ya terminamos, ustedes saben, hace mucho tiempo 600.000 que son los trabajadores de la salud y otros grupos de riesgo. Está el 92% de las embarazadas, primera dosis, ya arrancaron segunda dosis, está un 40% de los nefrópatas y van muy bien los trasplantados. Por su parte, el doctor Vicente Vérez Bencomo, director del Instituto Finlay de Vacunas, aseguró que el ensayo clínico que se lleva a cabo con el empleo de Soberana 02 y Soberana Plus en edades pediátricas arroja resultados preliminares prometedores. Los resultados que tenemos en este momento, cerrando ya dos dosis, los niños de 12 a 18, con dos dosis tenemos una respuesta similar a la que tenemos con adultos en 3-12. O sea que realmente son resultados muy buenos. En la reunión se presentó también una investigación sobre el impacto de la vacunación contra el SARS-CoV-2 en Cuba, en la que se aprecia una sensible disminución de los casos activos, contagios diarios y la letalidad en el grupo de personas totalmente vacunadas, o sea, aquellas que recibieron la tercera dosis hace más de 14 días, tanto a nivel nacional como en La Habana, primera provincia en concluir la inmunización. Del total de personas inmunizadas, que el 14 de agosto eran 2.655.000 que cumplían ese criterio, habían fallecido 119 para el 0,004. Por su parte, la doctora María Guadalupe Guzmán Tirado del Instituto de Medicina Tropical Pedro Caurí dio a conocer los resultados de un estudio que ratifica la presencia de anticuerpos neutralizantes a todas las variantes estudiadas del virus, incluida la delta, en sueros de vacunados con Abdala y Soberana 02, una evidencia que corrobora la eficacia y calidad de nuestras vacunas. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.